Yo homenaje Sentimientos, para ti, chichi Angustiada me llamaste el celular, que cancelara la cita que me diste Me quedé inerte y no sé por qué lo hiciste, ya sospechaba que algo andaba mal Desde ese entonces no te he vuelto a ver, estoy sufriendo y tú eres la causante Eso es pensar que tienes un amante, que poco vale para ti lo que es amar Angustiada me llamaste el celular, que cancelara la cita que me diste Me quedé inerte y no sé por qué lo hiciste, ya sospechaba que algo andaba mal Desde ese entonces no te he vuelto a ver, estoy sufriendo y tú eres la causante Me hace pensar que tienes un amante, que poco vale para ti lo que es amar Eso sí es verdad He comprendido y no voy a llorar De lo que fuimos, para qué recortar Se fue el amor, nunca va a regresar Es tan difícil, vólvelo a rescatar He comprendido y no voy a llorar De lo que fuimos, de lo que fuimos, para qué recortar Se fue el amor, y nunca va a regresar Es tan difícil, vólvelo a rescatar El dolor que la llevo, es tan profundo, me siento tan solo en este mundo El dolor que la llevo, es tan profundo, me siento tan solo en este mundo Cuando el amor se fue el amor Cuando el amor se va No puedo aguantar Esta nostalgia Que me va a matar Cuando el amor se va No puedo aguantar Esta nostalgia Que me va a matar Especial para ti No puedo aguantar No puedo aguantar No puedo aguantar No puedo aguantar Gracias.